Un total de 10 armas de grueso calibre, 39 cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico, le fueron asegurados a una persona que los transportaba en inmediaciones del municipio de Celaya en el estado de Guanajuato. La versión de la Guardia Nacional señala que los agentes federales de la División Carreteras ubicaron un vehículo cuyo conductor al percatarse de la presencia de la autoridad, se mostró nervioso y aceleró su marcha para intentar huir, sin embargo metros adelante fue interceptado. Una vez detenido, los Guardias Nacionales realizaron una inspección al vehículo donde fueron localizadas y aseguradas 10 armas largas, 39 cargadores, 22 de ellos abastecidos, 11 chalecos tácticos. Diversos cartuchos útiles, 3 pantalones tácticos, 7 camisolas tipo militar, 3 pares de rodilleras, una fornitura, 3 pierneras, 3 portacargadores, 154 objetos metálicos conocidos como ponchallantas. Por estos hechos el conductor fue detenido, y junto con el vehículo y lo asegurado, quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, tras leerle la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención. Cabe señalar que el conductor es menor de edad, por lo que la autoridad lo protegerá conforme a las disposiciones legales aplicables y determinará su situación jurídica.